Es un gran honor, porque cuando estaba en la función de escribano general de la Nación, con los primeros pasos de la recuperación institucional y democrática, era tan gentil con nosotros, el escribano de Che Garay, tan amable, y después, bueno, fueron más de 30 años como escribano mayor de la Nación, pero además es muy tanguero, uno que viene de ese palo, siempre recuerdo que mi abuelo fue guitarrista de Gardel y murió por el sitio en Medicina un día después por las quemaduras. Es un amigo de la 2x4, una radio que tengo el gusto de tener el programa todos los días, y anticipando los 40 años de democracia, el Colegio de Escribanos, que tiene el honor de tenerlo entre sus integrantes desde tanto tiempo, le va a rendir un homenaje, pero el homenaje es charlar con él. Querido Torno, Ignacio Regló saluda, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo andan, Natale, bien? Bien, bien, contento acá hablando con ustedes. Bueno, sé que en la semana va a tener días muy lindos, porque va a estar con el Pepe Colán, sino nada menos, que además de Racing como yo, y que bueno, va de homenaje en homenaje la cosa. Sí, este es un compromiso que tengo con el Colegio de Capitán Federal de que dio a realizar una vez al año una reunión de tango, que es la más exitosa para nosotros, es fantástico, ¿no? La más exitosa de las reuniones culturales que hace el Colegio de Ciudadanos todas las semanas es la de tango en el año. Qué lindo, qué lindo eso. Esto va a ser creo que el día martes, ¿verdad? El día martes, sí, 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 a las 7 de la tarde. Ahí en el Colegio. Nataleo, ¿para usted qué significó aquel momento en que se recuperó la normalidad institucional? Y por supuesto, dando fe de semejantes actos, ¿no? Bueno, fue muy lindo porque éramos todos principiantes, porque después de tantos años de dictadura, de gobierno militar y todo lo que pudiera hacer, había que defender la democracia y no quedar mal. Y entonces para muchos era una especie de ensayo de gobernar, ¿no? Me acuerdo que los sábados nos reuníamos todos, secretarios, subsecretarios, lo que fuera, inclusive el esquivano, a conversar qué hacer. Porque era muy nuevo todo, ¿eh? Era muy nuevo. Y la verdad que le fue muy bien a usted, doctor. No la pijió, como dice el tanto. No, lo que pasa es que el escribano de gobierno tiene dos, para algunos prestigios, para otros de prestigio, según esté en el gobierno o no, que es ser escribano es muy reconocido en la sociedad, como una persona que está siempre, que lo pueden encontrar siempre en el mismo lugar, que no se puede cambiar de casa, que vive años, que lee el hijo, los parientes, y en el pueblo es una persona importante. Y además el gobierno también es importante. Que sean más o menos afectos a que el Estado intervenga en la vida privada, digamos que no es así, sino que interviene en la vida pública, y toca a los privados adaptarse. Entonces, el escribano de gobierno tiene esas dos cosas. Y cuando terminó el Fonsín, muchos de mis colegas, que eran de Menem, me hablaron y me dicen, mirá, ahora te vas vos y me van a... Y cuando fueron a ver a Menem, me dijeron, no, el escribano de gobierno en la Argentina no se cambia. Y bueno, estuve 33 años. Qué grande, qué grande. Bueno, la verdad que para nosotros que cubrimos todo eso, pues nacimos con la democracia en el periodismo, tenemos el honor de cursarlo, siempre tan grato con nosotros, siempre algún datito teníamos, de qué venía, qué iba a pasar, qué no iba a pasar, y siempre es un gusto acompañarlo además por su pasión por el tango, su entrega con nosotros, además su gentileza constante. Doctor, yo le quiero agradecer eso, que es muy importante para los periodistas, cuando hemos visto muchas veces amenazada nuestra libertad para conversar con tal o cual, usted siempre tiene la gentileza de estar firme al pie del cañón. Sí, cómo no, cómo no. Así es, sí, sí. Recorremos los de martes, entonces, con el Pepe Colán, lleno nada menos. Sí, lo que está escuela y espero que esté el director, que la ballena esté también, porque no sé si podrá estar o no, no tengo idea si va a estar la ballena o no, porque a veces tiene esos otros compromisos, así que va a ser una cosa muy linda. El martes a las 7 de la tarde, allí en la calle Callao, en el colegio de Urbana. Doctor, los felicito, gracias por la gentileza de siempre, nos vamos a ver el martes, un fuerte abrazo y un buen fin de semana para usted, y felicitaciones. Gracias por usted y gracias por llamarme y por difundir siempre el tango, que es, como dijeron algunos, el primer triunfo del argentino sobre la colonia. Exactamente, exactamente. Gracias, Héctor. Bueno, un canudo. Igualmente para ustedes, ¿eh? Gracias, el equivano mayor de la nación, el equivano general de la nación.